Parece como si en esta chimenea no se hubiera hecho fuego desde hace mucho tiempo. Creo que esta es la última morada de uno de los ancestros de Lord Moranji. Verteré el aceite de la lámpara en la ranura que rodea el sarcófago. Démosle al viejo Lord Moranji su bien ganada cremación. Puede que la historia sobre su existencia aquí como fantasma sea cierta debido a que no tuvo un entierro como se merecía. ¿Qué fue esto? ¿De repente hace mucho frío aquí o es una sensación mía? Acabo de imaginar eso o... Parece que se ha sellado la abertura con cera del mismo color del sarcófago. El fuego fundió la cera y la hizo visible. El fuego fundió la cera y la hizo visible. Creo que lo mejor será sacar otra vez la moneda del fuego, porque de otro modo, el oro caerá en las brasas. La espina penetró fácilmente en la moneda de oro. Creo que es mejor no imaginarse qué hubiese pasado si fuese yo el que hubiera estado entre esas espinas. Me basta haber hecho esta travesía un par de veces para tener los brazos a punto de rozar el suelo. Está claro que tendría que hacer más ejercicio. Nadie la echará en falta. He encajado las puntas de lanza sin pillarme los dedos. La prueba definitiva de que siempre se aprende algo en la vida. Voy a tratar de cerrar la madera para hacerla más transportable con las puntas de las lanzas. De cualquier forma, esto está tirado aquí en el camino. Voy a tratar de cerrar la madera. Así es como podría separar las dos piezas que están tan fuertemente ensambladas. Sonido de la madera. ¡Suscríbete! 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 que la historia que me acabas de contar resulta realmente increíble. Primero el secuestro de Vladimir, luego una misteriosa conspiración y finalmente los hombres de túnicas negras. Yo... Por otro lado, la historia es tan increíble que no has podido inventártela. ¿Entonces no nos ayudará? ¿La pequeña Nina se encuentra ahora en Cuba con Manuel Pérez? Sí, acaba de enviarme una imagen a mi móvil, aunque no puedo descifrarla. Puede que usted sepa. Sí, he visto ese símbolo antes, pero hace ya mucho tiempo. Vladimir contactó conmigo tras muchos años de nuestra expedición a Tunguska. Él relató en una misteriosa carta que había hecho un descubrimiento sensacional y necesitaba mi ayuda. Varios años antes, había examinado un fragmento metálico que se había encontrado en la región de Tunguska. Puede que nunca hayas oído hablar del informe Kalenkov, ¿verdad? Apenas algo. Tiene algo que ver con el material extraterrestre, ¿verdad? Sí, pero eso es solo la mitad de la verdad. ¿Qué quiere decir? Manuel Pérez, que redactó el informe con Vladimir, descubrió exactamente este símbolo, grabado sobre la superficie del fragmento. ¿Quiere decir que había símbolos en el fragmento? Vladimir no estaba seguro, dado que la superficie estaba severamente dañada. Durante la investigación posterior, descubrió algo en los archivos de la Academia de Ciencias de Moscú. Fue un informe sobre las expediciones de investigación de un científico inglés que aparentemente descubrió un artefacto con forma de disco fabricado con un material desconocido en 1947 durante una expedición. El investigador, Evans era su nombre, describió las mismas propiedades del material que había observado Vladimir en el fragmento de Tunguska. Eso fue solo el principio, pero tan pronto como vio un dibujo que había trazado Evans, se le cortó la respiración. ¿Por qué? Continúe, por favor. El artefacto estaba cubierto de símbolos extraños. Uno de ellos era el mismo que habían descubierto Pérez y Vladimir en el fragmento de Tunguska. Suena interesante. ¿De dónde vienen los discos? ¿Y dónde los encontró este Evans? Eso era también lo que Vladimir quería saber, pero no pudo encontrar nada en los registros de la Academia de Moscú. Esa es la razón por la que contactó contigo. Vladimir descubrió que Evans había muerto recientemente y que sus notas personales y diarios iban a ser supuestamente subastados en Londres. Me pidió que le consiguiese los documentos porque él no podía salir de Rusia. ¿Y consiguió los documentos? ¿De dónde viene ese fragmento de metal? Le envié a Vladimir una copia codificada de los diarios. Conservo todavía los originales. ¿De verdad? ¿Podemos verlos? Espera un minuto. Tienen que estar aquí, en alguna parte. Nina, tengo noticias. ¿Podría sernos de ayuda, Moranji? Tengo que decir que sí. ¿Sabes algo de la expedición de tu padre a China? Para ser más exactos, al Himalaya. Él hizo muchas expediciones antes de la muerte de mi madre. Es posible que estuviese también en el Himalaya. ¿Por qué? Creo que estaba buscando algo allí y quizá lo encontrara. Puede que fuese también esa la razón de su desaparición. No lo entiendo. Vamos a enviarte unas cuantas cosas a tu móvil. Harías mejor si salieras de allí ahora mismo. Me encontraré contigo en el apartamento de tu padre. Nina, todavía no estás aquí. La llamaré y veré dónde está. Ah, tengo un mensaje de voz. Probablemente sea Nina, que llega con retraso. Soy Kansky. Espero que recibas este mensaje. Tenemos que vernos urgentemente. Es muy importante. No puedo entrar en detalles en este momento. Creo que me están siguiendo. Trataré de despistar a estos tipos y luego me dirigiré al museo. Por favor, date prisa. Tengo razones para creer que te encuentras en peligro. Tengo que irme. Alguien viene. Te esperaré en el museo. ¿Qué está haciendo Kansky aquí otra vez? No me gustaría toparme con él de nuevo. Por otro lado, el mensaje sonaba importante. ¿Pero qué pasa si es una trampa? Probablemente me pese, pero puede que tenga información que pudiera realmente ayudarnos. Nina no está todavía aquí. Y el museo no está tan lejos. Así que iré para allá. ¿Sí? Les hemos seguido. Sabemos dónde andan. ¿Estás seguro? La información es totalmente fiable. Bien. Debes ir allí inmediatamente. Diré a la profesora Charleroy que empiece a preparar la última fase del proyecto. De acuerdo. Una vez que lo encontremos, ¿qué pasará con la chica y su amigo? Bueno. Aquellos dos podrían ser un problema. Ocúpate de eso. ¡Un cielo, se es Kansky! No siento su pulso. ¡Está muerto! ¿Por qué me habré metido en esto? El secuestro ya era lo suficientemente grave. Pero el asesinato... Debería salir de aquí. ¿Max Brueber? Sí. Suba, por favor. ¿Qué está retrasando a Max? Ya debería estar aquí. Puede que tuviese un compromiso más urgente. ¿Cómo es eso? ¿Qué quieres decir? Realmente no lo sabes. El amor consigue cegarte. ¿Qué? Piénsalo. Tu padre desaparece. Max se encuentra en el despacho de al lado. ¿Y dice que no notó nada? Tenía la música a todo volumen. ¿Quién te metió prisa para ir a casa y esperar a tu padre allí? Fue Max. Pero... ¿Por qué? ¿Entonces qué? ¿Te has olvidado ya de que fue aquí donde alguien te dejó fuera de combate? No, pero... Y luego el accidente del tren. Eso debe tener algo que ver contigo o tu padre. Está claro, ¿verdad? Sí, pero... Tu padre no estaba a bordo. ¿Y quién sabía que estabas en el tren además de nosotros? Ya sé que todo suena extraño, pero... Nina, despierta. No sé para quién está trabajando Max o qué se dispone a hacer, pero está jugando alguna clase de juego diabólico. Y él está jugando a tu costa. ¿Crees que deberíamos...? Olvídate de Max. Sé que te gusta, pero solo te está utilizando. Si no vamos ahora, él ganará el juego y tu padre lo perderá. Puede que tengas razón. Pero... ¿Qué hacemos ahora? La pista de tu padre conduce al Himalaya y al menos tenemos fragmentos de un diario de viaje de Evans. Deberíamos utilizarlo para encontrar las cavernas ocultas de aquellos misteriosos montañeses. ¿Y para qué? Eso no traería a mi padre de vuelta. Lo sé. Sin embargo, estoy seguro de que ese extraño artefacto alienígena tiene algo que ver con la desaparición de tu padre. Admito que lo más probable es que no encontremos a tu padre en el Himalaya, pero al menos obtendremos alguna pista más. Sí, lo sé. Es que... estoy muy cansada. ¿Quieres abandonar la búsqueda de tu padre? No, te equivocas. Vayamos. ¡Increíble! Gracias.